Dulces promesas dio mi Salvador, dulces y queridas son pues Él me las dio. En ellas tengo fe y creo yo, ellas me conducen hacia el mundo mejor. A Jesús yo sigo, voy con mi Señor, a Jesús yo sigo, con mi Cristo viviré. Dice mi Salvador, venida a mí, todos los dolientes que os haré descansar. Por eso tengo fe que me ha de dar, plena salvación cuando por mí venga el fin. A Jesús yo sigo, voy con mi Señor, a Jesús yo sigo, con mi Cristo viviré. ¡Gracias!